Ahora sí, planificadamente, a Lourdes, para que se quede unos temitas por nosotros. Un aplauso, por favor. En general, cuando no somos un montón, se genera el efecto que yo llamo fiesta de quince, que es este espacio vacío, inexplicable. Me voy a pedir que se acerquen, no es para hacer fogo ni nada, sino para sentir un poco mejor la música. Acá las chicas, mamá, no hacemos daño, hay una reja. Allá, los que están sentados, vengan, acérquense. No hacemos nada. No puedo caer, si estoy leve, mis piernas me embulan ya. Mi cabeza está agrietándose, raíces se apelarán. Mis ojos no pueden tratar el movimiento de la luz. No puedo esconder mis manos. 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 Y me sentirás más que un pecado Un sismo me hará vibrar Mis ojos ahora acaban más El movimiento de la luz Grito por síntesis 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 ¡La pobreza y mamá! Vamos a hacer un tema ahora Que lo robaron a este chico No sé, ¿dónde fue? Un río que te arruaron Y te amoyaste Perdón, me equivoqué Este es Pineto Tengo el tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, soy más menor Porque es entonces cuando las horas Bajan y olvidan Se sienta a morir Bajan cuando los ve Son dudas de mi piel Y además Vos sos un sol Espacio también No puede ser la luna El corte que caminó Tus ojos se agitan en algo, me da, me da, que bien te ves Entonces cuando las horas bajan, no olvidan, se sientan a morir Vaya en la noche, se muestra sin fin Viva las dos sesiones, despacio también Puede ser la luna Vaya en la noche Se sientan a morir Vaya en la noche, se nubla sin fin Viva las dos sesiones, despacio también Vaya en la noche, se sientan a morir Vaya en la noche, se sientan a morir Vaya en la noche, se sientan a morir Vaya en la noche, se sientan a morir